La nostalgia, comentaste, y usaste la palabra nostalgia, ¿no? Este, déjame decirte, yo creo que más bien es entusiasmo. Estamos muy entusiasmados, con mucha alegría, con mucho ímpetu, con mucho optimismo, muchas ganas de concluir esto, este proceso, que ha sido único y un privilegio vivirlo, pero ver dos instituciones que tienen absoluta vocación de crecer y estar en el mercado y tener liderazgo con sus clientes y sus segmentos. Cuando nosotros vemos lo que ha sucedido en otros países, en donde Citi ha hecho operaciones similares, que vende la parte de consumo y se queda con la parte de la banca corporativa, lo que te puedo decir es que en todos los casos, los dos, a lo largo de un par de años, han crecido más de lo que eran juntos. Entonces, estamos muy entusiasmados, tanto los equipos de Citi México, como los equipos de Banamex, de lo que viene. Déjame contarte una cosa de dentro. El banco fue muy público, este proceso fue muy público durante la primera etapa que estuvimos viendo compradores muy específicos, pero desde el principio dijimos que era o un comprador específico o una emisión de acciones. Entonces, desde dentro, siempre fue lo mismo. Siempre teníamos un plan muy claro de separación tecnológica, modelo de negocios, por un lado de la separación y por otro lado, proteger el negocio que tenemos, dinámica comercial y que el banco no perdiera el dinamismo y la operación, independientemente de si iba a ser Citi o iba a ser Banamex, no importa. Eso es lo que vivimos nosotros aquí adentro. Y francamente, hicimos un esfuerzo muy importante por aislarnos del ruido que había y yo creo que afortunadamente logramos hacerlo porque cuando ves la dinámica comercial que tenemos hoy, seguimos creciendo a doble dígito en prácticamente todos los portafolios de consumo. Fuimos líderes en la banca de inversión el año pasado. Prácticamente los negocios están bien. En términos de salida de ejecutivos, estamos mejor en términos de salida de ejecutivos que en el 2018 y el 2019 la gente se quedó a trabajar aquí. Ahorita yo te diría que el ambiente en estos 42 mil colaboradores que somos de Citi Banamex es de un enorme entusiasmo por lo que viene. Y bueno, yo te diría que entonces hubo un continuo hablando nosotros, contrastándolo con todo lo que pasó afuera.